Cumbia Poco por favor dos cervecitas Por culpa de un amor estoy sufriendo Poco por favor líbame un trago Quiero tomar valor para decirte Que te quiero mi amor, que te amo, que sin ti mi vida no es nada Que te quiero mi amor, que te amo, que sin ti vivir no podría Entrégame tu amor, nada más útil, dame tu corazón Que te rendirán amor Entrégame tu amor, nada más útil, dame tu corazón Que te quiero mi amor, nada más útil, dame tu corazón Que la vida es así, para poder más eterno, tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor, no dudes de mi querer Tienes que comprender, por el bien de nuestro amor Tú me quedarás, solo en casa Yo estaré en luz de mi lugar Y por este amor, que sin ti no Me prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Por amor Cumbia, cumbia, handiaque Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A tanto de nada Cariño, bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Y hasta su mirada Así es el amor Cuando tú amas, no te amas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Música Música Escuché un poco Por el teléfono Puse la canción Y me pedías Llamas a la radio Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Comparte contigo tu tristeza Extraño en tu ojos Te hace, 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 daño y no te amas Si, escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Si, escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Escuche tu voz Por el teléfono Son y suena Son y suena Gente, el teléfono Hoy no te amas Son y suena Gente, el teléfono Hoy no te amas Música 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 Te estoy buscando Te estoy llamando Y no por qué estás Ay amor Te necesito Te estoy buscando Te estoy llamando Y no contestas Ay amor Cuanto extraño Quiero besarte Acariciarte Quiero tener Que tú tú estás Quiero besarte Acariciarte Quiero tener Y tú No estás Ah Vuelve, vuelve amor mío Tanta falta me hace tu cariño Vuelve, vuelve amor mío Siempre, siempre te amaré Siempre, siempre te amaré Dios, que es el día de nuestro camino Porque con la fe y la esperanza Seguiremos adelante Morrándome las cantinas Quiero olvidar tu amor Toma gente licor ¿Dónde está el cura adentro Que hicimos antes en la cruz Reaccionaste a mi amor? Para que, quiero la vida Si ya no estás junto a mí Ni con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Para que, quiero la vida Si ya no estás junto a mí Ni con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Yo moriré Yo moriré Yo moriré Mi amor No podría no Intentarlo jamás Mi vida Sería una locura Mi acepto No podría no Intentarlo jamás Mi vida Olvidarte nunca, nunca de amor Porque tú, serás tú, la que siempre amaré Si te amores Olvidarte nunca, nunca de amor Serás tú, la que siempre amaré Si te amores Cumbia, cumbia, anti-hack Me viste, lejos de mí Me dejaste, por otro amor Desnuzaste mi alma, tu Dios Yo te entregaba, todo mi amor Pensando que, me querías de verdad Pero tú solo jugabas en ese tiempo Ya repetirás, ya repetirás De mirar, amor Sé que volverás, sé que volverás Contigo, la vez Ya repetirás, ya repetirás De mirar, amor Sé que volverás, sé que volverás Contigo, la vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!